Jennifer López dio mucho de qué hablar la semana pasada por los rumores de una supuesta infidelidad de A-Rod, pues ahora vuelve a estar en boca de todos luego de confesar intimidades de su relación con su prometido. Y por supuesto aquí está Rodner Figueroa para contarnos todos los detalles. Así es, así es Jessica. ¿Qué uno pensaría que son la pareja perfecta como lo muestran ellos en sus redes sociales? Pues no, ellos hoy vuelven a estar en boca de todos luego de que Jennifer confesara en una entrevista que ambos buscaron ayuda profesional durante el confinamiento, además de sorprendernos a todos con un nuevo look. Como muy pocas veces la habíamos visto, Jennifer López nos sorprende una vez más cambiando radicalmente de imagen con el cabello corto para la portada de la revista Allure. La estrella de 51 años se despoja de su melena con un estilo húmedo inspirado en la década de los noventas. Así lo explicó su estilista Chris Appleton en su cuenta de Instagram. Pero más sorprendente que su cambio de look fue la confesión de J-Lo sobre la manera en que le había afectado la pandemia. Comenzando por cómo después de llevar meses y meses planeando su boda con Alex Rodríguez en el extranjero, todos sus planes se fueron por la borda debido al confinamiento. También confiesa que para los niños fue muy duro el encierro y relata un episodio donde su hija Em, de 12 años, llegó llorando desconcertada de todo lo que estaba sucediendo. En medio de toda esta tensa situación y la ansiedad que los rodeaba, la diva del Bronx y su prometido tuvieron que acudir a un terapeuta de parejas. J-Lo cree que el asesoramiento y la terapia les ayudó a superar el encierro. Jennifer reconoce que pudo lograr apreciar el lado positivo del confinamiento y disfrutar así de este tiempo que raras veces se tiene de estar en casa con sus hijos y su pareja por tanto tiempo. Y qué bueno que lo haya hablado de esa forma natural porque si bien han dicho que esta pandemia y el encierro ha generado o más divorcios o más bebés, creo que J-Lo se mostró vulnerable y expresó las inquietudes y las incertidumbres que le ha dejado a muchas personas esta pandemia. Además, luce estupenda con el cabello corto y quiero terminar por mostrarles este video que colgó ayer Maluma anunciando que la tan esperada película Marry Me junto a Jennifer López se estrenará este fin de semana, el Día de Zambaletín, pero del año 2022 porque se suponía que iba a ser este, Jessy. Que se ven por ahí bailando salsa, ¿no? Salsa, sí. Excelente. Bueno, al final del día son seres humanos. Jennifer López, qué bueno que se mostró como lo que es un ser humano vulnerable, como muchos. Y ella dice que, claro, ella estaba acostumbrada, imagínate, Jennifer López, que es un tren imparable, que nunca está en casa, de repente se encontró ahí encerrada y vio que sus niñas y tanto ellos necesitaban ayuda. Entonces, qué bueno que la buscó. Cambios que muchos subimos en nuestra vida. Gracias, Rodney. Exactamente, a ti, Jessy. Kim Kardashian reaccionó como una leona cuando los usuarios en las redes cuestionaron el talento de su hijita North, que solamente tiene siete añitos. La madre compartió esa fotografía de una pintura supuestamente hecha por North y muchos dijeron que eso era un montaje, un fotomontaje, que lo pintó Kim, que la firma era falsa. En su respuesta, Kim propuso a esa gente que se dejen de tanta negatividad y que permitan que los niños hagan cosas grandes. Así mantiene firmemente que North pintó el paisaje. Y ese hombre que ven ahí parado sobre las alas de ese avión en pleno vuelo es el esposo de Jackie Bracamontes. Fue él mismo, Martín Fuentes, quien compartió estas imágenes en su Instagram, realizando este deporte extremo conocido como caminar en las alas. Una de las primeras en comentar esta publicación fue la propia actriz que escribió textualmente confirmado, es oficial, que te falta un tornillo. Y queremos enviarle un fuerte abrazo a Belinda, pues su abuelita, doña Juana Moreno, falleció esta madrugada en España, a los 88 años. En los últimos días, ella estuvo delicada de salud. Belinda compartió en sus redes un emotivo mensaje con fotografías, donde llamó a su abuelita la mujer de su vida y su inspiración, además de ser su razón de ser y su todo. Aseguró que siente un profundo dolor, es obviamente de entenderse, y también colocó fotos y videos que muestran la linda relación que tenían. Que descansa en paz, doña Juana, y mucha paz para Belinda y toda su familia. Por primera vez, el asesor legal de Thalía y Laura Zapata nos ha hablado en exclusiva sobre la denuncia penal que interpusieron las artistas por las lesiones causadas a su abuelita, doña Eva Manje, de 103 años. El abogado nos dijo que ya se abrió la carpeta de investigación para determinar dos cosas. Si las heridas fueron provocadas por una causa externa, resultado de la falta de cuidado del adulto mayor, y quienes participaron. Vamos a escucharlo. Ni Thalía ni Laura están haciendo una denuncia en contra de una persona con nombre y apellido. Están haciendo contra quien resulte responsable. Se ofrecieron datos de prueba en esta carpeta. Thalía está en Estados Unidos, pero está con el apoyo para su hermana, para la abuela. Y entonces están juntas en esto. Licenciado, ¿la señora Laura tenía conocimiento de estas lesiones según la enfermera? Hasta que llegó, se enteró. Nunca se lo notificaron. Ni la señora Thalía. Ni a nadie. Ese abogado confirma además que tiene dos lesiones graves que sin embargo no ponen en riesgo su vida. Adelantó que Laura seguirá junto a su abuelita ahí en ese asilo hasta que mejore y que está analizando adaptar su casa con rampas para llevársela a vivir con ella.